Y la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca firmó convenio con la S. Moreno y Clavijo para que se preste el servicio de atención prehospitalaria en Arauca. En los próximos días una ambulancia atenderá los accidentes de tránsito. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca y la S. Moreno y Clavijo firmaron el convenio para la prestación del servicio prehospitalaria en el municipio capital. La próxima semana se tendrá la ambulancia para atender los accidentes de tránsito. Sí, Carlitos, es una grata noticia poder, como director del Instituto de Tránsito Departamental, darle a conocer a todo el pueblo educano esta gran noticia, valga la redundancia, que ya se firmó el convenio entre la Unidad de Salud Administrativa en cabeza del doctor Contreras y la S. Moreno y Clavijo para la prestación del servicio de APH en caso de un accidente de tránsito, lo que llamamos la atención prehospitalaria. Ya este convenio se firmó la semana pasada, el martes 6, si no estoy mal, del mes de abril. Se firmó este convenio. Estamos a la espera y aporta de que esta semana la S. Moreno y Clavijo contrate todo lo que tiene que ver con la parte de médica, la parte asistencial para la puesta de servicio y la otra semana estaremos dándole a conocer por medio de ustedes, los medios de comunicaciones, cómo se va a prestar este servicio. El director del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca, Wilber Pérez, manifestó que la próxima semana se dará a conocer los números de emergencia. Le vamos a dar unos plus a unos números telefónicos donde las personas puedan llegar y comunicarse con esta línea telefónica y que de inmediato, inmediatamente suceda el accidente de tránsito, el personal médico se traslade con la ambulancia a ese sitio y de esta forma podamos nosotros darle un buen manejo. Cabe resaltar, Carlos, según las estadísticas a nivel nacional y a nivel mundial, nos dicen que después de que sucede el accidente de tránsito y que hay una fatalidad en el accidente de tránsito, una persona herida nos dan 60 minutos para que haya un buen manejo de ese paciente y un buen traslado a un sitio de alta complejidad donde se pueda atender. Esto quiere decir que si nosotros atendemos en los primeros 60 minutos a esta persona que suceda el accidente de tránsito, la posibilidad de que esa persona se salve es más o menos por encima del 70%. El funcionario dijo que con esta ambulancia al servicio de los araucanos, ojalá no se vuelva a presentar un accidente de tránsito más. Claro, queremos que no sucedan, ojalá accidentes de tránsito en el departamento de Arauca, más todo en el municipio de Arauca, pero si se nos llegue a presentar un accidente de tránsito, estamos y estamos dispuestos en la disposición de poder ir a atenderlos y de esta forma poder nosotros darle un buen manejo a este paciente, un buen traslado y de la misma forma poder salvar nosotros la vida. La S Moreno y Clavijo en estos momentos se encuentra en la contratación del personal asistencial de la ambulancia. Como le digo, estamos en estos momentos en la S, se encuentra en estos momentos, me informa el doctor Wilter, al que también agradezco por la prestación de servicio y el doctor José Facundo Castillo como gobernador, que fue la persona en la cual nos recibió esta pequeña inquietud que teníamos como dirección de tránsito y quien de inmediato se comunicó con el doctor Contreras y nos dio la oportunidad de que esto se prestara y decirles pues que estamos en estos momentos, la S se encuentra en la parte de contratación de la parte de la asistencial médica y estamos al porta de que a finalizar esta semana o la otra ya estemos dándole a conocer a los medios de comunicaciones cómo se va a prestar el servicio y a partir de qué fecha la vamos a prestar. Pero cabe resaltar que el convenio ya fue firmado entre la unidad y la S. La próxima semana se dará a conocer cuántas ambulancias prestarán el servicio en el municipio de Arauca y los horarios de atención. Eso está dentro del convenio, Carlos. Cuando salgamos a los medios de comunicación a informarle a toda la comunidad, estaremos dando a conocer, uno, el producto de los números telefónicos, dos, cuántas ambulancias y otro, cuál va a ser el horario de prestación de servicio, sí, donde vamos a conocer, por lo menos un preámbulo de que los fines de semana, lunes, viernes, sábado y domingo, lunes festivos, la prestación de servicio son las 24 horas. Entonces, esto lo vamos a dar a conocer en el momento que ya tengamos toda la parte operativa, toda la parte administrativa y operativa listo para funcionar, saldremos a los medios de comunicación, en cabeza del doctor, del director de la unidad y de la S. para poder darle a comunicar a todo el pueblo araucano cómo va a ser la prestación de servicio y a partir de qué fecha lo vamos a hacer. Esta ambulancia estará disponible para atender todos los accidentes de tránsito que se presenten en la capital araucana.